Hoy vamos a hacer unos pimientos confitados. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de azúcar moreno, 30 gramos de vinagre y 65 gramos de agua. Bueno, lo primero que vamos a hacer es picar bien nuestro pimiento rojo y vamos a añadirlo a una olla al fuego junto con el azúcar, el vinagre y el agua. Vamos a dejarlo a fuego fuerte hasta que empiece a cocer y después lo bajaremos a fuego medio y vamos a dejarlo con paciencia. Tardará unos 20-25 minutos más o menos hasta que veamos ya que adquiere la textura que deseamos. Vamos a ir removiendo bien. Vamos a esperar a que rompa hervir. Ya veis, le bajamos el fuego a fuego medio para que no se nos queme y vamos removiendo de vez en cuando. Esta es una olla antiadherente así que no se pega, pero si vosotros tenéis problemas de que se os pegue tendréis que remover sin parar. Porque como lleva azúcar y carameliza, ¿vale? Bueno, como vais viendo ya va cogiendo una textura densa, ¿veis? Este es el punto que queremos. Así que vamos a apartarlo ya del fuego y fijaos cómo tiene que quedar. ¿Veis? Cuando se va enfriando, el azúcar cristaliza todavía un poquito más y se queda un poquito más denso. Por eso nos interesa quedarlo así. Para que después no sea difícil coger una cucharada de pimientos confitados. Bueno, pues nada, aquí os voy a dejar ahora unas ideas para que veáis cómo nos gusta comerlo a nosotros. Yo lo utilizo mucho sobre tapas y demás con queso de cabra que está buenísimo o también podéis utilizarlo con queso de untar o con queso fresco. La verdad es que le va a casi todos los tipos de queso. Pues nada, que os animéis a hacerlo y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo.